Buenos días Gustavo, un cordial saludo a todos los radioescuchas. También a Rosana y a todos quienes nos siguen en las redes sociales. Sin duda, como usted señala, la propuesta y el modelo de gobierno que Guillermo Lazo planteó durante su campaña fue crecimiento económico con justicia social. Podrían a ratos parecer ideales contrapuestos, pero en realidad es una ideología bastante extendida dentro de ciertos partidos en Europa, el liberalismo progresista o el liberalismo centrista. Sin perder la perspectiva de la apertura de mercados, tener presente cuáles son las prioridades respecto a la ejecución del gasto. De ahí que lo puede hacer, pues bueno, ahí empieza ese reto. Sin duda, Guillermo Lazo asume el país con tres objetivos concretos. Reestructurar el plan de vacunación para que sea eficaz y se cumplan los nueve millones de vacunados durante los 100 días. Un siguiente objetivo de generar un clima de confianza que promueva el desarrollo y la generación de inversión nacional y extranjera para, de esa manera, empezar a acrecentar el número de trabajadores en el país, teniendo presente que siete de cada diez ecuatorianos no tienen un empleo adecuado. Y un tercer objetivo de atender directamente a aquellos sectores que están en la mayor situación de vulnerabilidad. En este momento, un tercio de la población ecuatoriana está en situación de pobreza. Cuatro de cada diez ecuatorianos tiene dificultad para acceder a alimentos. Entonces, no se está garantizando para un significativo segmento de la población lo más elemental, que es el alimento para garantizar la vida. Y a esto, pues, se requiere, como se señala, y los retos que hay que sortear, lograr y alcanzar la gobernabilidad, tanto en la Asamblea como con la ciudadanía, y conseguir de alguna manera los recursos suficientes para poner en marcha estos planes que se han planteado desde la campaña presidencial. Ahora, Matías, muy buenos días. Quizás lo que nos deja de preocupar de alguna manera es si las condiciones en las que recibe Guillermo Lazo, el país, y esto sumado a la situación y a la coyuntura política, la estructura, por ejemplo, de la Asamblea Nacional, va a ser favorable para que un corto y mediano plazo el país pueda efectivamente ver una luz para la reactivación económica. Sin olvidar algo que ya mencionaste tú hace un momento, que es vital para avanzar precisamente en ello, que es el tema de la vacunación. En el caso de la Asamblea, sin duda va a ser uno de los principales descollos, al menos ahora al inicio. Había otro escenario que todos conocemos que quizás le permitía o le facilitaba tener gobernabilidad, o más bien dicho, le hubiera facilitado aprobar una serie de leyes que son fundamentales para la puesta en marcha de su modelo económico. Como sabemos, pues hay temas urgentes que van a ser planteados quizás esta misma semana, como la reforma tributaria, eventualmente también habrá algún tipo de reforma al código laboral a fin de facilitar la contratación, y eventualmente incluso algún tipo de suscripción de acuerdo comercial con los Estados Unidos y otros países con los cuales pueda ser nuestra oferta exportable complementaria. Pero todo esto requiere de una mayoría absoluta para la aprobación dentro de la Asamblea Nacional, y el bloque de creo, más allá de que actualmente está con un bloque un poco ampliado con los asambleístas de partidos de minoría, pero no es suficiente. Cada ley va a tener su propia dinámica, cada ley va a hacer una lucha particular dentro de la Asamblea por esos votos, y como sabemos, pues prácticamente el acuerdo que hubo con Pachacuti y la izquierda democrática tenía un alcance que únicamente comprendía la designación de autoridades, comisiones y autoridades dentro de las mismas comisiones, que aún así ha tenido sus dificultades. Y por otra parte, el tema económico sin duda es un problema, yo creo que parte de la lógica de haber designado a Simón Cueva como ministro de Economía es por su experiencia en el trabajo con multilaterales, eso da a entender que quizás todavía habrán flujos del FMI o de otro multilateral con el propósito de empezar a ponerse al día con ciertas deudas que existen y poder sostener al menos la estructura de gasto por salarios y algunas obras indispensables y algunos gastos indispensables que tiene que realizar el Gobierno Nacional. Pero no deja de ser sin duda estos dos, estos dos escollos, tanto el tema de la gobernabilidad legislativa como el financiamiento, los principales retos que tendrá que enfrentar el presidente electo o el presidente que ya en funciones desde el día de hoy durante estos cuatro años. Matías, cuando el hambre acecha en el país, la desocupación campea, el desequilibrio social está tan vigente como en la vecina Colombia, es decir, las necesidades básicas no son atendidas actualmente para la mayoría de ecuatorianos, ¿tendrá el electorado, el pueblo ecuatoriano, la paciencia para dar un tiempo prudencial a Guillermo Lazo? Ahí también requerirá el presidente Lazo empezar también a gobernar con los ciudadanos. Si el día de mañana quiere aprobar, como digo, una reforma laboral y quiere cambiar la estructura de los contratos, no necesariamente o no únicamente tendrá que cabildear, negociar o conversar con los representantes de los trabajadores, con los asambleístas, sino con todos los entes involucrados. Tiene que salir de la asamblea y también involucrar a diferentes representantes de asociaciones de producción, representantes de trabajadores en escala más pequeña, en diferentes ciudades también y provincias, no únicamente centralizar el diálogo en Pichincha o en el Guayas. Y solo de esa forma quizás puede atenuar, empezar a comunicar mejor su mensaje, lograr una interacción más horizontal, que es quizás lo que le dio resultado también en la segunda vuelta, ¿no? En la primera vuelta había un presidente que tenía la capacidad y la experiencia para gobernar, en la segunda vuelta más bien se sentó en una mesa mucho más horizontal a la misma altura de todos, de decir, bueno, todos somos parte de la solución y a la larga, pues, el Ecuador que queremos es el Ecuador que hacemos. Entonces, como digo, dependerá mucho también de la habilidad de involucrar a los diferentes sectores organizados de la sociedad civil, a los medios de comunicación, a los líderes de opinión y a todos los actores políticos que en ese momento estén involucrados en decidir cómo hacer el camino o el destino de alguna normativa para de esa forma evitar que hayan estos, esta crispación o estos enfrentamientos en las calles que en realidad no son saludables para ningún país. ¿Qué expectativas tienes, Matías, con respecto a Cuenca? Hay un buen componente en el gobierno que está por iniciarse de Cuencanos, allí está Alfredo Borrero en la vicepresidencia de la República, Simón Cueva, también no sabemos si nació en Cuenca, pero es cuencano por sus orígenes, Marcelo Cabrera como ministro de Transportes y Obras Públicas y hay dos o tres personas más en el alto círculo, en el gabinete del presidente de la República o en su entorno muy cercano como su secretario particular. Bueno, hay una deuda histórica de estos 14 años del gobierno central con la provincia de la SOA y la ciudad de Cuenca. En estos últimos años, en esta década, en estos 14 años, ha habido más de 350 mil millones de dólares, si sumamos todos los presupuestos generales del Estado, que se ha manejado desde el centralismo. Y en realidad, muy poco ha venido a la SOA, hay pocas obras emblemáticas cuando se estaba de moda ese tipo de actividad, poco manejo de infraestructura, y sobre todo, cada vez se han ido limitando las competencias y la capacidad de decisión de las instituciones del gobierno en esta provincia. Antes del correísmo, o los primeros años, todavía había mucha agilidad para poder realizar trámites, actividades, y poco a poco, a medida que han avanzado los gobiernos, y en este último, más especialmente, las subsecretarías, las coordinaciones zonales, básicamente son buzones en los cuales los ciudadanos dejan sus inquietudes y simplemente se hace llegar a Quito para que regrese una decisión o un trámite. Entonces, va desde lo económico, somos la tercera provincia que más aporta al erario nacional por concepto de tributos e impuestos, pero estamos, creo que la décima segunda o décima tercera, en recibir o en tener de vuelta esos recursos para nuestra actividad y obras que puedan desarrollar y mejorar la calidad de vida de todos. Y por otra parte, el tema administrativo. Sin duda, hay que ir avanzando hacia unas nuevas estructuras autonómicas o nuevas estructuras que deleguen más competencias a las provincias y a las ciudades para nosotros mismos encargarnos de nuestro quehacer diario. En este sentido, pues sí esperamos que las diferentes autoridades, y como bien usted ha resaltado, muchas de ellas nacidas en la ciudad de Cuenca, el mismo ministro de Economía es nacido en Cuenca, creo que no vivió, pero sí nació aquí, entonces tenemos por cariño y por delegación a varios representantes, tanto en la Asamblea como en el gobierno central, que sin duda tienen el encargo de todos los azuayos de recuperar la representatividad de esta provincia en el concierto nacional. Que no nos defrauden, como en el pasado reciente, con honrosas excepciones. Correcto. Sin duda, pues ese va a ser el encargo, la duda pendiente, y también va a ser la métrica a partir de la cual nosotros vamos a evaluar y medir su desempeño en las diferentes carteras de Estado, y también sin duda su actividad en el órgano legislativo. Y otro tema, Matías, al que hay que ponerle atención sobre las decisiones que vaya a tomar el presidente Lazo, sobre todo aquí en Cuenca, en la provincia de la Asua, y luego de la consulta popular y las declaraciones recientes del presidente Lazo es el de la minería. Sí, bueno, él ha sido en campaña al menos bastante recurrente, incluso también por las preguntas y participaciones en este mismo medio de comunicación. Él ha señalado que va a respetar, por supuesto, lo decidido por los azuayos en las urnas. Y bueno, por supuesto, también siempre ha hablado de no eliminar la minería, pero sí ser completamente respetuoso del medio ambiente, avanzar hacia procesos de minería sustentables, y siempre haciendo consultas previas con diferentes sectores en los cuales eventualmente se pueda avanzar hacia un nuevo proyecto. Ahí, sin duda, pues es un tema complejo, veamos cuáles son sus primeras acciones al respecto, porque sin duda, pues siempre hay controversia alrededor de todo esto, y también puede ser incluso utilizado de manera política por otros sectores. Algo que no se perfila, pero que tiene que darse con el gobierno de Guillermo Lazo, es cambios en la matriz productiva. Hasta el momento no escuchamos nada en concreto al respecto, esperemos que esté dentro de los próximos anuncios, más bien los anuncios de Lazo a más de la minería que aspira a impulsarla. Ha hablado también de una línea extractivista, entre ellos el día de ayer volvió a señalar que intentará duplicar la producción petrolera, que es una contracorriente en lo que está sucediendo en el mundo, cuando vemos que muchos países que están más desarrollados y que tienen también la posibilidad económica de hacerlo, van prescindiendo poco a poco del uso del petróleo. Aunque Lazo ha señalado también que intentará en varias líneas empresariales cambiar los generadores de vapor, generadores de energía que funcionan aún con combustibles fósiles, a energía eléctrica que tiene y que produce en exceso al momento, tiene una sobre oferta el país. Bueno, en el caso de la matriz energética, como usted bien ha señalado, se ha hablado de ir migrando hacia otras fuentes de abastecimiento de energía, incluso lo he escuchado también con bastante hincapié en avanzar hacia algún programa de energía eólica. Entiendo que son temas que toman mucho tiempo, se tiene que licitar y buscar el inversionista, entiendo que internacional por los elevados montos que se requieren para poner en marcha esto, quizás el tema petrolero es más rápido para obtener recursos frescos, sin duda, ahí hay una contradicción, como usted señala, en el sentido de que todo el mundo está avanzando hacia energías limpias, y acá más bien le queremos poner más hincapié en el tema petrolero, sin duda es un tema que va más allá de lo idealista, sino va a lo práctico en el sentido de dónde están los recursos más rápidos de poder generar para poder atender las necesidades sociales de la gente, teniendo como punto de partida que lo más importante es atender a aquellos sectores que están en extrema situación de vulnerabilidad y que en más de un 33% están en una situación de pobreza. Ahora, el desarrollo empresarial, el desarrollo industrial, sin duda tiene que empezar a migrar hacia otros, hacia otros caminos y otros destinos. Hay un plan interesante que le he seguido, que es reactivar el turismo a partir de generar una serie de beneficios tributarios que ayuden a reactivar este sector que ha sido sin duda el más golpeado, turismo y entretenimiento, el más golpeado por la pandemia, y en el cual también tenemos muchísimo potencial y que no lo hemos aprovechado en la magnitud que hubiésemos podido en los últimos años. Entonces, creo que hay un ministro que está con ese encargo y que además tiene que llevar a cabo una serie de cambios en el marco de diferentes normativas que están planteadas, especialmente tributarias y de incentivos para poder nuevamente posicionar al Ecuador, y esperemos también a la SUAI, en el mapa mundial como un destino turístico de primer orden. Culminemos con algo muy importante para los periodistas, los medios de comunicación que hemos tenido, debemos hablar esto en plural e incluir unos años sumamente difíciles desde el inicio del gobierno del expresidente Correa. Se ablandó la situación un tanto con el gobierno de Lenín Moreno, pero muchas de las aberraciones que se generaron continuaron impidiendo, obstaculizando el mejor trabajo con mayor libertad de la prensa y de los medios de comunicación. Guillermo Lazo ha anunciado que tiene listo el decreto ejecutivo que deroga el reglamento que lo ha llamado Ley Mordaza del Correísmo contra la prensa y ha señalado que el día de hoy expondrá un nuevo proyecto de Ley de Libertad de Expresión de Ecuador. Justamente el día de ayer, en un foro por la libertad, en el cual vinieron diferentes personajes representantes del liberalismo mundial, él hizo bastante encampié en lo que usted señala, y de hecho quiso etiquetarle de esa forma, en el sentido de que hoy vamos, hoy hablando del 24 de mayo, iba a derogar esta ley de comunicación y esta ley correísta que limitó los derechos y las garantías para que los periodistas y los ciudadanos ejerzan su derecho a la libertad de prensa y a la libertad de expresión. En este sentido entiendo que estará en ese tono y finalmente también sería consecuente con todo lo que ha venido señalando en los últimos años durante las campañas presidenciales. También el día de hoy se aprobará, como hace un momento se señaló, un código de ética que hasta cierto punto marcará las líneas rojas que no podrán pasar los diferentes ministros y funcionarios del gobierno y que tendrán que procurar mantener a raya dentro del ejercicio de sus funciones a fin de garantizar un ambiente de ética y de moral en la actuación en lo público. Obviamente esas son normativas, pero lo que finalmente va a importar son los hechos sobre las palabras y las acciones sobre lo que están en las leyes. Hablando de palabras de algún oyente, pide su criterio sobre las declaraciones de Guillermo Lazo, este medio de comunicación en el sentido de asumir los costos, asumir el subsidio al funcionamiento del tranvía en la ciudad de Cuenca. Bueno, escuché la entrevista hace un momento y él hizo mucho hincapié, de hecho en algunas otras entrevistas cuando le planteaban, bueno, pero es un tema de algunos cientos de millones de dólares que va a hacer falta y él señaló, bueno, es un presupuesto de 30 mil millones de dólares, 7 mil millones de dólares, si hemos de encontrar el espacio para poder financiar y mantener la operación de este sistema de movilidad, pues los compromisos se tendrían que cumplir y él ha generado una métrica también y un hito que nos permitirá evaluar cuál es su compromiso con la provincia, la ciudad y con su palabra respecto a los diferentes ofrecimientos que tuvo con el pueblo cuencano, en particular con el apoyo a este medio de transporte. Cuenca, año 2050. Cuando la contaminación y la escasez de agua son problemas en todo el mundo, en Cuenca, Ecuador, todavía se vive tan bien como hace 30 años. Esto gracias a que los cuencanos tomaron decisiones correctas como la construcción del proyecto hidroeléctrico Soldados Yanuncay, que ha generado 22 megavatios de energía limpia, reguló el caudal del río Yanuncay y garantizó el agua potable para Cuenca y agua de riego para San Joaquín y baños. Aunque esto parezca ficción, es nuestro compromiso con Cuenca Bicentenaria, el ecaustro. Juntos generamos agua y energía para la vida.